Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de Cine y TV y vamos a hablar de películas recomendadas de este 2023. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Comenzamos con Coveweb. En un pequeño poblado vive un niño muy tímido que escucha golpes dentro de las paredes de su casa. El pequeño comienza a sospechar que sucede algo extraño en su casa con sus padres de quienes sospecha que le esconden un tenebroso secreto. Es por eso que pide ayuda a su profesora de colegio para investigar qué es lo que sucede. Tenemos una película que en su primera mitad va desplegando un guión donde domina el suspense mezclado con ciertas dosis de horror psicológico con personajes que despiertan sospechas para luego sí dar rienda suelta en su parte final a un espectáculo más dinámico con monstruo en pantalla. Atmósfera con cierta tensión conseguida en casa con oscuros secretos, interpretaciones convincentes, bastante suspense, algunos pasajes truculentos propios del slasher y un desenlace donde aparecen algunas pizcas de elementos sobrenatural, algo de efectos especiales y se aceleran los ritmos. Tenemos Megalodon 2, la fosa. Un equipo de investigación realiza una inmersión exploratoria en las profundidades más oscuras del océano. Su viaje se convierte en un caos cuando una operación minera malévola amenaza su misión y los obliga a una batalla de alto riesgo por la supervivencia contra implacables mechs y un montón de criaturas monstruosas. Muy entretenida secuela que sigue mostrando las más disparatadas hazañas de Statham y su grupo batallando contra más tiburones y pulpos gigantes a los que se agregan combates contra reptiles prehistóricos en una isla. Hay pasajes de muy lograda acción en pantalla con impresionantes efectos especiales que hacen que esta película sea un espectacular entretenimiento muy atractivo en lo visual. Tampoco faltan los elementos de comedia negra junto con pintorescos personajes y una muy llamativa factura estética te brindarán un muy divertido pasatiempo tan absurdo como impactante. Entretenida película de acción que mezcla ingredientes de películas como Tiburón, Jurassic Park y Aliens donde el carisma de los actores, el saludable ritmo narrativo, los toques humorísticos y los impresionantes efectos visuales te mantendrán siempre atento a la pantalla. Eso sí, solo válida para aquellos que no buscan argumentos muy pulidos. The Boogie Man Las hermanas Sadie y Sawyer, cuya madre murió recientemente y cuyo padre, un psicólogo, apenas les presta atención, se enfrentan a una criatura perversa que llegó junto a un paciente de su padre y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. La familia deberá lidiar entre problemas emocionales y un monstruo que habita en la oscuridad de la casa. Es una película que oscila entre el drama psicológico de traumas familiares en la primera parte, ahondando en los pesares de los personajes y el terror sobrenatural sobre monstruos en la parte del desenlace. Sigue todos los formulismos del cine comercial en partes a un ritmo más acompasado y en otras partes con más despliegue de sustos fáciles con subidones de volumen y repentinas apariciones de la criatura terrorífica que da vida al título. Es una típica película de terror que si bien no pasará a la historia, se consume sin problemas si te gusta el género. Es una aceptable y genérica cinta de horror que explora en la psicología del duelo en su primera mitad para dar rienda suelta a la típica mecánica del susto del terror convencional sobre monstruos hechos por ordenador. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.